Palermo, la capital marmolera de Colombia, es también el hogar de un legado que los huilenses veneran como a su propia santa. En límites con el Tolima y bañado por tres ríos, Villa Vieja pasó de ser el valle de las tristezas para convertirse en patrimonio y puerta de la huilensidad. Tierra yaguareña, tierra de agua y de montañas, lugar de leyendas y de fe, en donde la nobleza de sus historias hacen olvidar hasta las penas. Rivera fue el primer municipio del huila que construyó una carretera directa hacia su capital. Quizá por esto, es que hoy es la parada obligada en esta tierra de promisión. Desde la tatacoa nuestro universo se ve diferente y se abre para que lo exploremos, con los pies en la arena y los ojos en el infinito. En Neiva, el cielo brilla para guardar tradiciones e inspirar a las nuevas generaciones. Neiva, la noble capital de la identidad huilense. Fruta, 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 fruta. Fruta, 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 fruta y su TV, 2021 Un espo, fruta, fruta. Mi nombre es Santo Laó Polanía, soy oriundo de este municipio de Palermo. Bienvenidos todos los turistas a Palermo. Palermo es un municipio sano, de gente honesta, trabajadora, alegre, emprendedora. Que vengan a visitarnos, a conocer nuestra gran parte cultural, los sombreros de pindo, los bolsos, a degustar la sevillana, a disfrutar de nuestros balnearios y de nuestros paisajes. Santa Rosalía nació en Italia, pero encontró su hogar en el Huila, tanto que hasta le cambió el nombre al pueblo que la adoptó. Harold, este lugar emblemático de Palermo es la gruta en honor a Santa Rosalía. ¿Por qué es importante este lugar? ¿O de dónde sale incluso la historia que tiene que ver con este sitio? Bueno, antes hay que decir que el municipio de Palermo anteriormente se llamaba Guagua, que era un vocablo indígena. Y en esta carretera que cruza hasta el municipio de Teruel, la gente cuando pasaba por este lugar que era un bosque, pues ellos constantemente decían que eran espantados y que aquí se escuchaba muchos murmullos y muchas cosas. Un sacerdote de la época, que era de origen italiano, quiso entonces descubrir qué era lo que pasaba acá y formó una cuadrilla de personas, llegaron hasta este lugar, entraron por todo el bosque y encontraron esta roca. Era una roca que estaba completamente llena de pictografías indígenas que eran dibujadas con sangre de animal, aparentemente por estos indígenas. En el mes de septiembre, precisamente 4 y 5, que son los días donde celebramos la fiesta de nuestra patrona de Santa Rosalía, este sitio suele llenarse bastante, llegan buses escaleras desde diferentes municipios y desde fuera del departamento del Huila a reunirse en esas fechas especiales aquí para cumplir sus promesas. Hay gente que promete venir durante nueve años por agradecimiento a su sanación, a su curación. Entonces, especialmente en esas fechas, podemos ver bastantes personas acudiendo aquí a este gran santuario de la Virgen Santa Rosalía. A título personal, usted dice que es una de las personas que puede dar fe de lo que puede hacer Santa Rosalía. Mi madre estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte, duró al menos alrededor de 15 días en grave estado, en estado de coma. Vine aquí a este santuario, le ofrecí a Santa Rosalía mi talento y cuando ella curó a mi madre, pues por intercesión de ella ante Dios, le cumplí. También llegamos aquí a este lugar, creamos un texto, hicimos una melodía a Santa Rosalía, se llama Canción de Sanación. Y casualmente en el mes de julio de este año fue estrenada en Palermo, Italia. Es una melodía muy especial que ha logrado llegar al corazón y ha tocado el corazón de muchas personas, no solo en Palermo, sino también en el departamento. Y por supuesto ahora fuera del país, en Italia. Y por eso tenemos que venir aquí a conocer este santuario, este lugar que se le ha dedicado a alguien tan importante en Palermo. Mojaro, gracias por traerme y por compartir además esa historia personal que ahora es la historia casi que de todos los palermonos. Muchas gracias. Por supuesto que sí, a ustedes por estar acá y decirles que son bienvenidos, que todas las personas del país pueden venir a conocer a Santa Rosalía y a este lugar tan hermoso. La historia de Santa Rosalía Mi nombre es Honorio Banegas Banegas Banegas, estamos en Villavieja, norte de Luila. En estos momentos me desempeño como comerciante, además ejerzo las labores de la agricultura también. La parte de las profesiones o oficios, yo nunca las quiero confundir con el arte o con la parte cultural, porque eso viene conmigo, de mis ancestros. Creo que eso viene desde la escuela o eso de pronto nació conmigo, de que ingresé ya a mediados del primer año ya empecé a por lo menos a subirme en una mesa a narrar. Me gusta mucho la parte de la narración. Pero además de eso yo creo que como que del año 95 en adelante se me despertó las ganas de escribir y así fue como logré escribir unos temas muy regionales. Y amo mucho mi tierra, yo creo que en eso, eso es lo que me ha llevado más que todo a hacer esto. Escribí a la parte mitológica, a la parte histórica, además de eso el medio ambiente, teniendo en cuenta que este es un ecosistema muy frágil, un bosque seco tropical. A la parte gastronómica, son unas cuatro o cinco obras que he logrado escribir y poderlas llevar al escenario ya de esta creación que hemos logrado sacar. Llamaban Yararaca, nuestros padres de la región. Es el rescate de nuestras raíces, que la gente conozca nuestra historia, los valores artísticos y culturales que se representan en toda una región tan rica, tan llena de historia como es Villa Vieja o Valle de Yararaca. Yo creo que lo más importante que la gente nos admira es esa combinación que tenemos de música en vivo, la narración, la danza, la coreografía y a la vez los cuadros escénicos. Pero lo más importante, yo creo que la gente admira, es como estas historias son reales, son muy autóctonas, son muy tradicionales. Eso creo que es lo que más gusta en nuestra región. El objetivo más grande que yo quiero es que todo Colombia y que todo el mundo conozca que existe una región en Villa Vieja, rica de historia, rica de paisaje, rica de hechos de mitología que son excepcionales y que los vengan a conocer. Porque un niño que hace una danza, porque un niño que toca las cuerdas de un tiple, es un niño que nunca va a disparar un arma, por eso no más. Porque la cultura trae paz, la cultura es amor, la cultura encierra todo lo bueno, porque me siento muy bien haciendo esto, me siento muy bien. Es el origen de mi vida, es saber que lo que yo estoy haciendo, estoy construyendo país, estoy haciendo un aporte a la paz, eso para mí es muy importante. Y le dijo, cantalicio, usted para donde va, hasta que al fin lo encontré y me lo voy a llevar. El guando, este personaje en noches de luna llena, se aparece arrastrado por cuatro hombres, cargadores, fantasmales, a quienes la gente que pasaba asustada con su gran rostro. Se ve lejos en las noches con su apariencia de momia, con su barriga abundante. Permanecía siempre solo y envidiaba a todos. Y a su vez, ya unas velas encendidas. Para iluminar su camino. Los campesinos le temen mucho a esta visión fantasmal. Aquí en Villa Vieja Huila, también somos historia. Mi nombre es Julia Alexandra Sogamoso. En ese momento nos encontramos en Neiva Huila. Acá en el Huila hay muchas partes muy bonitas para visitar. Que el Huila es eso, un paraíso y que queremos que vengan y lo descubran. Las achiras son una tradición huilense que encontraron en el ingenio de Wanda Quimbaya y su familia nuevos sabores para potenciar el producto más reconocido de su tierra. Yo me metí un poquito, Wanda, a... No sé si la cocina, porque igual terminamos detrás de los ingredientes necesarios para una achira tradicional. Quiero que hablemos de eso. ¿Por qué tenemos esto primero en un orden, en un tamaño específico? Bueno, resulta que el bizcocho de achira del Huila tiene sello de nominación de origen. ¿Eso qué significa? El sello de nominación de origen primero delimita un territorio específico inicialmente. Seguido a eso, lo que enseña es que hay gente que tiene costumbres y hay lugares en los que existen culturas. Entonces la cultura lleva a que tengamos productos únicos, especiales, con unas oportunidades de negocio gigantes y además que nosotros reconocemos como propios. También ustedes han querido mostrar que hay un siguiente paso y es empezar, por ejemplo, a darle sabores. ¿Cómo hicieron eso y qué podemos encontrar hoy? Bueno, el producto estrella o por el que se dio a conocer achiras tradición fue las achiras con sabor arequipe, que son estas. ¿Sabor arequipe? Sí. Así que ya las podemos abrir. Fue como... es el producto insignia o premium de la empresa. Lo importante era eso, entender cómo desde un producto tradicional y una idea joven se le puede dar una nueva cara y una nueva mirada a algo que mantiene la raíz, pero que también le apuesta a lo que vendrá después. Así que Wanda, felicitaciones por eso. Gracias por haberme recibido. Muchas gracias. Y voy a comer otro. Tranquilo. Muchísimas gracias, de verdad. No, esto es para ustedes los clientes y para todo el que venga a visitar el departamento. ¡Gracias! Mi nombre es Claudia Marcela, yo nací aquí en Rivera. Rivera es muy bueno, bueno para vivir, para todo. Y hay gente muy amable, muy pujante y gente que goza. Usted puede llegar con mucha tranquilidad a observar aquí los grandes paisajes. No, definitivamente vale la pena conocer parte de Rivera. Rivera es uno de los mayores productores de cacao del Huila y fue por esto que Bernardo convirtió su finca en la ruta del cacao, un camino para entender la importancia de este fruto. Don Bernardo, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de alguien que dice yo voy a desarrollar un proyecto turístico en torno al cacao? ¿Esa idea de dónde sale? Bueno, eso sale a raíz de la fluctuación de los precios del grano del cacao que en su momento no nos favorecía a nosotros como agricultores. Entonces decíamos, bueno, no es viable producir cacao, pero es muy importante hacerlo porque es un gran alimento, además que el bosque del cacao aporta mucho a la naturaleza, a la conservación del medio ambiente. Entonces fue así como nació la idea de buscar la forma de darle un valor agregado a ese grano de cacao que sacábamos los agricultores aquí en el municipio de Rivera. Esta idea que ha tenido usted se replica mucho aquí en Rivera teniendo en cuenta que quizás su situación, esa que vivieron hace algunos años los productores de café de no encontrar sostenible el negocio y darle un vuelco, ¿lo han tenido otros vecinos suyos? Bueno, la verdad es que en este momento aquí en el municipio de Rivera me reconocen a mí por esa gestión y creo que soy el que lo estoy haciendo hasta el momento a ese nivel. Hay personas que hacen las bolitas de chocolate que le llaman un producto muy artesanal, pero pues que no aplica para pensar en mercados, digamos que internacionales, pero que aún ni así por la acogida que están teniendo los productos que no sean tan elaborados industrialmente, pues se ha venido posicionando de alguna manera. Lo que nos hace falta es cumplir con normas. Claro, pero como usted dice que lo que se necesita es justamente apostarle a un mercado distinto, a un mercado que incluso está por fuera del país y que por eso la parte importante es la post cosecha, entonces quiero que me lleve a donde se hace eso. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Don Bernardo, y después de haber hecho el recorrido, pues la última parte es ya la transformación. Un proceso que se hace de manera industrial, además cumpliendo con todas las normas en lo que tiene que ver con salud. Por eso desde aquí vamos a hablar de lo que pasa allá adentro. Una vez el grano ya se ha secado, se ha recolectado, que además está expresado aquí en estos murales, adentro, ¿qué sucede? Bueno, el grano de cacao inicialmente se le hace un proceso de tostión para terminar de eliminarle la cantidad de agua que contiene en su interior estas almendras. Una vez al 0% de humedad, entonces pasa al proceso de descascarillado. Esos procesos se hacen en un área que está en el mismo recinto de la fábrica, pero que no tiene contacto con el área de transformación. ¿Por qué razón? Porque es que esa área se llama área sucia, a raíz de que allí sale un residuo del proceso. Que todavía no sirve, que no va a servir. Que es la cascarilla, la que cubre la almendra de cacao. Usted lo dijo, don Bernardo, lo que hay que hacer es consumir chocolate. Y en este caso, chocolate del que se produce con el cacao de Rivera. Así que gracias por recibirme en su proyecto, en su idea, en su apuesta. Y voy a ver si puedo probarle el chocolate. No, ya mismo lo vamos a degustar. Por supuesto, eso es parte de nuestro programa, ¿no? Ofrecerle a nuestros visitantes unas degustaciones de esos deliciosos chocolates. Y muchas gracias por recibirme. Con mucho gusto. Gracias. 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 La historia de Jaguará rodea su parque principal. Y gracias al cuidado de quienes aún entienden su valor, es posible disfrutar de las casas que cuentan historias. Don Jairo, estas casas en las que tenemos la fortuna de estar hoy, son casas muy antiguas. ¿Hace cuánto tiempo se construyeron? ¿Por qué se hicieron? La historia de la arquitectura colonial data desde la época de la conquista hasta mediados del siglo XIX, 1845. Y de ese tiempo hacia acá se construyeron las casas coloniales en Yaguará. Yaguará se puede dar el gusto que hay casas coloniales grandotas, inmensas. Y esta es una de ellas. ¿Cuáles son las condiciones o las características de una casa colonial para decir que lo es? La característica principal son los materiales de construcción, la madera, barro, teja de barro. Eso en cuanto a materiales, en cuanto a construcción, tenemos que son casas hechas en tapia pisada. Hay otra casa también, bueno, hay muchas casas aquí, pero hay otra en la que vamos a ir. Sí, la diferenciamos de la otra casa porque esta específicamente es tapia pisada. Tapia pisada. Entonces, vamos y seguimos hablando de la otra casa. Listo, listo. Esta otra casa, Jairo, ¿qué condiciones tiene? Porque también es colonial, pero es distinta. Las características en cuanto a materiales son idénticas con la diferencia que esta es en adobe. Esta es en adobe. En adobe, no es tapia pisada como la que vimos anteriormente, sino en adobe. Adobe, ¿qué es? Ya es un ladrillo, pero crudo. A diferencia del que tenemos nosotros, que es asado, este ladrillo es crudo. ¿Que también se hacía? Sí, ya era con molde. Ya era un molde. Un molde y lo colocaban, lo iban hilando y lo iban haciendo. Pues Jairo, me alegra que usted está haciendo también un trabajo desde ese lugar en la administración para conservarlas, pero que me haya dado este recorrido y las haya podido conocer. No, y a ustedes muchas gracias por darnos a conocer esta reliquia que tenemos. Son pocos los municipios de Luila que cuentan con estas reliquias. Aquí en Llaguaragüila terminamos su historia. Hola, mi nombre es María Goretti Ramírez Calderón. Soy de la institución educativa Análisis Acuencalara de Llaguará. Bueno, la historia que les voy a contar hoy es de la candileja. Había una vez una viejita súper alcahueta que dejaba que sus nietos hicieran todo lo que quisieran, o sea, jugar, saltar, o sea, cogerlas como un caballo. Entonces un día ella le dijo, los nietos le dijo a la abuela que los montara al tuntún. Entonces su abuela no pudo soportar todo el peso y murió. Y dicen que, bueno, ellos se quemaron todos dentro de su casa y cuando ella fue al cielo, esto, San Pedro, no la recibió y la castigó porque era muy alcahueta con sus hijos. Entonces ellos un día se convirtieron en una bola de fuego que está conformada por tres. Y ahí, desde el día de hoy, yo creo que nadie ha visto la candileja. Fin. Por momentos la tatacoa parece un lugar para dejarse llevar por el sol y la arena. Un sitio en el que es posible empezar a entender desde otra perspectiva el mundo al que pertenecemos. Aquí hasta los pensamientos tendrían eco y por eso es mejor caminarlo en silencio. Este lugar es tan único, Gilbert, que hasta llueve, ¿no? Nos cayó un poquito de agua. Regalo del cielo. Regalo del cielo. Es una de las particularidades también. Sí, claro, de que en ocasiones al mediodía, con un sol muy fuerte, no llueve. Lo caminamos, lo andamos e incluso podemos ver al fondo lo que podría ser su límite. También para ubicarnos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Pues la tatacoa, desde acá podemos observar las dos cordilleras. Tenemos a mano izquierda está lo que es la cordillera central, mano derecha. Sí, la cordillera central. Y aquí en la parte de atrás lo que es la cordillera oriental. Estamos en un cañón, en medio de las dos cordilleras. El Huila sabemos que está al sur de Colombia, pero Tatacoa está al norte del Huila. Es decir, aquí atrás tengo el departamento del Tolima. El Tolima está allá, no sé, hacia la parte de atrás se ve lo que es el Cerro Alpacandé, que prácticamente es el norte de este sector. Quizá no puedo dejarlo terminar el recorrido sin hablar de la importancia de este desierto para usted, para los villaviejunos. Sí, lo que pasa es que la tatacoa en sí día tras día enamora más al propio y al visitante, pero al propio día tras día se está enamorando del paisaje, del clima, de la naturaleza, que estamos en un proceso de aprender a respetar el lugar. Anteriormente lo veíamos como un lugar seco y ya, ya hoy en día lo vemos como un lugar bonito que día tras día nos enamora, nos envuelve y terminamos acá. Un día que empezó muy bien y que avanza gracias no solamente al paisaje, sino al haber contado con usted como guía Gilbert. Gracias por traernos a este lugar y gracias de verdad por trabajar desde la parte de la guianza turística, por conservarlo para los colombianos, pero también para el mundo entero. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por tenernos en cuenta y por acá pues presto atenderlos para cuando vengan ustedes y todas las personas que quieran venir a Tatacoa. Aquí estamos en la sierra de la Tatacoa, laberintos del Cusco. Me dijeron de Tatacoa y por eso decidí venir. Que vengan a visitar esta cosa bonita que tenemos nosotros acá y todo. Me siento en un ambiente muy bueno porque aquí es muy tranquilo para vivir. Y merece la pena conocerlo. No, 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 no. Una campaña, canal 13, somos región. Hay que guardar. Esa es otra campaña. Sí, sí, señor. Esa, caja. ¿Hay que cambiar las cajas, Carlos? Sí. No, esto es más recordable. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias!